Hoy que día es, Mario, Tocayo, estamos, bueno, estamos aquí en Desértica, se acaban de ir los muchachos, nos dicen que no frenaba y este... Que no traiga clutch, que no traiga clutch, ni frenos, ni frenos, entonces nos vamos a meter a esa zona de allí, que está un poquito extrema, las de conocer, si, bueno, nos vamos a meter aquí a esta parte para darle una caladita a clutch, frenos, arranque y bueno, este, vas a escuchar el motor Como lo vamos a rugir un ratito, este, cosa de un poquito de práctica, bien, saludos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video